¡Buenas personal! Soy Lexos y bienvenido a un canal más rojito, más tomatito Con mejores sentadillas, con mejores pompis, con mejores amigos de YouTube aunque hoy no están todos Mejores glúteos, mejores pechos, mejores abdominales, mejores nerviosos, mejores nerviosos, mejores nerviosos Pues sí, 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 sí Y hoy es un vídeo muy... ¡Muy más explosivo! También, y hoy es un vídeo muy, muy especial Porque vamos a comprar el ítem más caro que hay en Murder Mystery Venimos aquí ¡El amor de ella! Ojalá, pues el amor de ella, pero no vender Mirad, esto vale 25.000 Exacto, pero es que mirad que tenemos aquí Tenemos uno que vale 10.000 Hay tres que valen 100.000 Y vamos a comprar el salmón ¿El salmón? Y ahora ya lo tenemos Alcalde salmón Ahora espero que nos coge alguna vez asesino para poder enseñar nuestro ítem ¿Te lo habrás equipado, no, chico? ¿Cómo se equipa? ¿Qué es eso? Bueno, el título de este vídeo es solamente compro el ítem más caro, ¿no? Sí, no es que lo enseñe, es que lo compro y ya está El siguiente ya lo usan, ¿no? Exacto, hay que amortizarlo Que vale 100.000 Que vale 100.000, chaval ¿Tú sabes lo que me ha costado? Desde que empezamos a jugar ¿Qué no me ha gastado ni un duro? ¿No te ha gastado ni un duro, el exoci? No, nunca Es la primera vez que me lo gasto Estaba robando para el salmón ¿Cómo se ha ganado mucho dinero, el exoci? Claro, porque siempre pierdo Se ha caído, Jesús En el parco ¿Se ha caído tú, Jesús Herón? Me he caído desde arriba del todo No me lo creo, Jesús No me lo podría creer Que el mejor parkuriano de nuestro canal es Se ha caído al vacío Y además, teniendo en cuenta una cosa Que es un parkuriano calvo Que tiene más aerodinámica, ¿sabes? No, no Este estaba pensando que podía caer en un bloque Y me he caído justo en el bloque que no había Ostras, qué mala suerte, ¿eh? Eso me ha pasado bastante Mira, mira, mira Está en la parte de arriba Y mirad para abajo Vaya a ver donde he muerto, tío ¿Eso es alguno del asesino? Porque yo soy quien era, cedito Ernie, eres el detective, ¿eh? Ernie, eres el asesino, tío ¿Cómo que eres detective? ¿Tú por qué me preguntes si eres detective? Claro, pregúntale si eres el asesino Hola, Ernie Ernie, hola ¿Qué pasa, chaval? Hola, Ernie ¿Has tenido una suerte? Eso sí que flipas Te lo había cargado, ¿eh? Has tenido una suerte que flipas Que el asesino actuara Me querías matar, ¿eh? Mira, han matado aquí Cuidado, cuidado Que puede estar el asesino cerca ¿Dónde, dónde, alcalde? En la escalera, mira En la escalera, mira En esta escalera para arriba Alex, sí, tomate y ve aquí Mira, arriba Detrás de ti Ahí arriba ¿Lo ves? Es verdad Este estaba ahí hace un momento Hay un muerto Hay un muerto Es peligroso, ¿eh? Porque lo ha matado a distancia Probablemente Claro, creo Nos tendríamos que seguir juntos Con Ernie Creo que es Ricardo Milos Creo que es Ricardo Milos Chicos Huyamos de Ricardo Milos Que tiene una espada muy larga ¿De dónde viene? Hay un muerto Eh, eh, otro muerto No, no, no Quizás sé quién es Es Steve ¿Vo? Ese, ese, ese Eso sí ¿Quién? Yo sigo Arcelex Vale, por un lado Tiene rastas Arcelex, déjame algo de oro Que me faltan dos oros Le he visto Le he visto Tienes uno detrás, Alex, o sí Tienes uno aquí Parece Swisi también Le he visto Aquí otro, aquí otro Ah Bueno, aquí ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡En medio! Está en medio Está en medio aquí con Ernie Está No, ahora mismo está La parte de Lava Está ahí, está ahí subió Ahí, ahí arriba subió En parte de la calavera ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Dónde la lava? Es peligroso Arcelex, nos arriesgamos Cuidado, puede Puede, puede Hemos ganado Hemos ganado Y no hemos hecho nada Somos españoles Somos ganadores a distancia, chaval Escucha, le va a estar Ricardo Milos Dándole al botón, tío ¡Viva! ¡Ricardo Milos! Ha usado el salmón Que tiene entre las piernas Del Ricardito ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Algunos centímetros más tarde ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hola, Arcelex ¿Dónde? ¿Qué pasa, chaval? ¿Cómo estás? Oye, esta nueva esquina ¿Cómo te va la vida? No sé dónde estoy Oye, va ¡Alguien ha muerto! Creo que el detective Era un poco... ¡Era un hater mío! ¡Me mata un hater! Tenía una L en medio, ¿eh? Sí, sí ¡Me ha matado un hater! A lo mejor yo creo... Yo creo que te amaba tanto Que te has querido llevar con él ¡No, no, no! ¡Me ha matado un hater! Es que este es el vídeo de los títulos Ya tengo... Me mata un hater El artículo más caro ¡Uf! ¿Cuántos títulos puedo usar hoy? ¿Qué tal, Jesús Heron? ¿Todo bien? ¡Uy, uy, uy, uy! Voy a la Arcile corriendo Y de repente se para adelante mí En plan ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué hace el chavalillo este? ¿Qué hace el Jesús este? ¡Uy! ¡Uy! ¡La zanahoria del Jesús! ¡TOMO, Arcile es héroe! ¡Héroe! 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 ¡Qué pabotido! Oye, Jesús ¿Cómo me pongo el salmón? ¡A ver! Gente, soy el detective Os voy a salvar a ninguno Porque seguro que me mataron antes el asesino Y que ser realista Pero si eres el asesino Mira, 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 Arcilex Arcilex, mírame Soy el detective Detrás, detrás Detrás ¿Qué haces? ¡Pero me has dicho detrás, Jesús! Bueno, eh... ¿Te he hecho detrás, trás? Madre mía, de gatillo fácil El de Sossi ¡Arcilex, es Arcila! ¡Es ese! ¡Es ese! ¡Es ese! ¡El de Blanco! ¡Madre mía! ¡Cuidado, Jesús! ¡Que te pega! ¡Hoye! ¡Pues, Jesús! ¡Cómo te ha endiñao! ¡Cómo te ha metido! ¡Hasta el puto! ¡Te va, te va! ¡Arcilex, es ese, es ese! ¡Arcilex, no! ¡Arcilex, no! ¡Eras nuestro héroe! Te ha metido cebolleta, eh, Arcilex Ha metido cebolleta ¡Ah, qué flipa, tú! ¡Salmón, mon, mon! ¡Salmón, mon, mon! ¡Salmón, mon, mon! ¡Salmón, mon, mon! ¡Salmón! ¡Qué mamá! ¡Está malito de la galla en la gaza! ¡Estoy enfermo! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué grande es el salmón! ¿No eres Sossi? Pero que va, sí, ojalá poderlo ver ¿Te imaginas ahí ir por el salmón? ¡Estoy enfermo! ¡Voy a contagiar al salmón! ¡Voy a decir, ven, que te voy a dar salmón fresco, guapa! ¿Qué tal el salmón, Lessossi? ¿Lo tienes en la mano, no? No, no tengo salmón Ojalá tuviese un buen salmón ¡Bien gordo el salmón! Ah, sí que tiene salmón, sí ¡Salmón, sí! ¡No, no tengo salmón! ¡Que os lo estoy diciendo, que no tengo! Venga, tomate, eh, saca el salmón ¡Una cosa, alcalde! ¡Ahora sí, el resto sí quieto! ¡Ahora sí, el resto sí quieto! ¿Qué? ¿Qué? El salmón ¿Dónde está el asqueroso? Aquí Hasta aquí ¿Una cosa? ¿Cómo pareció aquí? ¿Por qué? ¡Que es Ernie! Que lo iba a matar, tío Lo ha matado de derecha, tío ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Era Ernie ¡Qué dices! ¡Ernie, el asesino! ¡Ernie, Ernie! ¡Ernie, no! ¡Ernie, no! ¡Ernie, no! De hecho, mírate el chat ¡Está queriendo! ¡Está queriendo! ¡Está queriendo! ¡Está queriendo! ¡Está queriendo! Está queriendo Es Ernie Y de repente Lo ha matado, tío Lo ha matado A traición, eh A traición No te había visto Pero es que se le notaba mazo Que estaba bien No sé por qué ¡No! ¡Qué es esto! ¡No! ¡No! La primera vez que le toca a Ernie No es la última partida ¡Todo lo hace en la ola! ¡Olé! Es la primera vez Que le toca algo Y no la lía Vamos, Ernie Que tú puedes ¡Olé, Ernie! ¿Cómo dominas el bolsito, eh? No veas cómo le has dado Con el hueso del peroné, eh Sí, sí, sí Uy, Ernie Te han disparado por la espalda, eh Ya, pero no podrán conmigo El arzilex Que lo que tú piensas No tiene hueso ¿El qué? Y la cuestión es Si el arzilex se ha hecho tan mayor ¿Vale? Que ya lleva otra skin ¿No tendríamos que hacer de nuevo elecciones en Wakanda Wasis? Si me habéis votado todos Pues sigo siendo alcalde, ¿no? Bueno, pero podríamos hacer unas elecciones más Mira Si este vídeo Vamos a la cosa Mira Si este vídeo llega A 15.000 likes Hacemos un episodio especial De nuevas elecciones en Wakanda Wasis ¡Ernie! ¡Qué malo, Ernie! Ya la he liado Ya la he liado Ya la he liado No me avisa a nadie Se han liado Se la han liado Por detrás Se han hecho tras-tras Tras-tras Se te estaba siguiendo Y me has perdido, tío Me has perdido Y ya, pues, estábido A mí lo que más me ha gustado Ha sido ¿Cómo el ese se ha dicho? No, no Yo creo que el que me hace así No me tocará Al menos una vez Una vez Sí, sí Y no me ha tocado ni una vez ¡Salvo esta! Tampoco 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 ¡Qué bien traído! ¡Mírame esta! Si estoy cogiendo oro Me ha gustado, Ernie, eh Esa es la técnica tuya, Ernie, eh Sí, sí Como se nota que te quita el perón, eh Que era lo que te impedía fluir Fluye como el agua Be water, my friend ¿A que sí, Ernie? Sí Acabo de ver al asesino ¿Y quién es el asesino? Es el detective Esta chica ¿Me puedo esconder aquí? ¡Oh! ¿Me vas con...? ¡No, no me mates, asquerosa! Jesús, no te preocupes Había matado un hater al principio ¡Uh! Asquerosa, chaval Yo he llevado la skin de lolito ¡Acabo de verla! ¿A quién es capaz de verla? ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? ¿Qué es esa de ahí el Exoci? ¿Qué dices, Ernie? Pues te has salvado de milagro, eh De milagro Porque ha saltado Pero vamos ¡Ha vuelto, ha vuelto! ¡Ha vuelto la rata! ¡Ha vuelto la rata! ¡Está aquí el Exoci! ¡Corre! ¡Huyamos, Ernie! ¡Huyamos! ¡Sal de ahí! ¡He salido, he salido, Ernie! Espera, ha dicho Ha vuelto la rata Y después ha dicho Está aquí el Exoci No, no Está aquí el Exoci De que yo me fuese corriendo ¡Claro, claro! ¡El que! ¡Así le la estás siguiendo! ¿A quién estoy siguiendo? Yo no sigo a nadie, chaval ¡A la sencina! ¡Ay, no sigues! ¡Es esta tía! ¡Es esta tía! ¡Ernie! ¡Ernie! ¿Quién es? Que te salvo, Ernie ¡Ah, va! ¡Que estoy viendo a Ernie! ¡Casi, casi! ¡He fallado el tiro! ¡He fallado el tiro! ¡Huyamos! ¡Huyamos! ¡No se puede confiar en mi puntería! ¡No! ¡Hemos vuelto al mismo sitio, Ernie! ¡Horre! ¡Que te voy a estar matando! ¡Mátalo! ¡Fuera, falla, falla! ¡Me ha matado! ¡Arsí, Lesson! ¡Mátalo! Me ha matado Quedo yo Soy la nueva esperanza Eh, bueno, sí Me quedo yo No, me ha matado Es que no tenía flechas Quedo yo ¿Dónde está? Queda, a ver ¡Ahí está! ¡La tienen flechas! ¡Corre! ¡Calvo! 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 ¡Calvo ser Río el calvo! ¡Inocente! ¡Pero cuándo me saldrá el salmón! ¡Ahora! Creo que nunca, eh Creo que Para esto, Ernie Su suerte legendaria En sus vídeos Además, a mí me ha tocado Detexcribe ya 20 veces Porque vuelvo a ser Detexcribe A ver, ¿a quién puedo matar? Creo que es Lesossi, eh Y nos está haciendo el lío Con ese gritón Sí Mira, mira Ojalá O es la chica Que te salga, Sile Eso sí, hoy te veo especialmente bien, ¿eh? ¿Por qué? No sé, te veo suelto hoy Yo creo que los demás días Estabas como un poco ido Porque, claro, estabas nervioso por conocer a tu sonido Sí, ayer conocí ¡Es esta, tía! ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Pues ni si lo sabías haberla disparado si tenías el arco! Porque me lo he imaginado Porque estaba siguiendo así ¡Es esa, es esa! ¡Jesús! ¡Ya, ya, ya! ¿Y qué hago? ¿Le disparo con qué? ¡Y está aquí el arco! ¡Está en la escalera, el arco! ¡Está campeando! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan! ¡No he lehado сердselo! ¡Ya se ha ido, se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Vamos, vamos! ¡Lo coge un chico! ¿Lo he coge yo, no? ¡Ah, no! ¡El voy a matar al chico! Sí, que está me arco ahí La he visto, la he visto Sí, sí, la he visto ahí con la caña de pescar ¿Sabes? ¡Te sigue, te sigue, te sigue! ¡Ole! Calvo, 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 calvo Inocente, ¿pero qué es esto? Mira, es la última partida, ya porque así no voy a agafar a Ernie Esta es la última partida, gente No, no, no digas eso Ya lo he agafado, ya lo he agafado No, porque ya lo he hecho antes de que empezara Ernie, como ahora se ha asesino, te prometo Alcalde, alcalde ¿Ves al baño? Eso ahí abajo está muy revuelto Es que yo creo que si va del baño explota Explota o se viene abajo la casa Como si fallaran los cimientos O sea que sí, Jesús ¿Has visto que no soy yo? Ya, he visto que no le toques Ha habido un momento, Jesús, que he sufrido Porque te he visto con oro en la mano y digo No sea su zanahoria Digo, espérate, a ver que aquí el Jesús va a ser asesino Espérate, tú Tiene un arco, tiene un arco ¿Eres detectivo? Sí Pues nos ha de salvar a Arsí Lexos Esperad, que voy a poner una canción Venid conmigo DJ Lexos No, DJ Murder, no DJ Lexos El asesino está actuando Mira, 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 mira Vengo aquí Que estoy juntando a gente Pa' bailar Vamos Vamos, Lexos Y sal a bailar Sube la mano Vamos, Lexos Y sal a bailar Dale No pasa nada Si llueve nos quedamos y ganamos Me ha matado Me ha matado el rayo a mi, tío Era el ratón de Jesús Sí, era el ratón de Jesús Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así, dejar un buen like Compartirlo con vuestros amigos Y hasta mañana Adiós Adiós Chao Pescao Que no pescao de salmón Porque el salmón no ha salido Exacto Exacto